La idea es que usted tenga de pronto una aproximación de lo que fue el inicio de esta categoría, el TC2000. En algún momento compartió el liderazgo del aficionado argentino junto con el turismo de carretera. Empezó hace muchos años realmente y arrancó con autos medianos de tracción trasera. Ahora, este auto de Oscar Rivelli está tal cual, dejó de correr, no le han restaurado, es decir, es una cuestión de mantenerlo original. Solamente la trompa se trabajaba, la tracción era trasera. Sucede que en aquella época los autos medianos eran todos tracción trasera. Ya les voy a explicar por qué. En definitiva, se usaba una carrocería original. Esta es una sierra XR4 que tenía ya de origen un alerón doble, un deflector, para, digamos, tratar de mejorar la aerodinamia posterior del auto, que es el compromiso, les diría, tremendo, porque la trompa era más fácil de solucionar. Esta la hizo, esta trompa, Carlos Límido, un artesano de aquella época. El auto, observen, claro, ojo, no le encuentre, no le quiera descubrir detalles. Quisieron guardarlo tal cual terminó. Tenía una pedalera, fíjese, apoyada en el piso, tal cual es la nueva que emplea el turismo de carretera y que es una pedalera que tiene que ver prácticamente con el auto puro de carrera. Tacómetros, que ni siquiera eran electrónicos, eran mecánicos. Y fíjese, sobre la derecha están los controles de presión, temperatura, de aceite, como así también, de líquilo, y lo que tiene que ver, de pronto, con la generación de corriente del alternador. Una estructura tubular, antivuelco, que además actuaba junto con la carrocería, que era autoportante, generando los puntos de apoyo. Insisto con esto. El auto tenía suspensión delantera de unas características. Allí estaba solamente la dirección, montado en el motor también, pero la tracción era trasera. Seguimos. Este auto fue realmente muy importante en el nacimiento de la categoría. El multicolor, un auto que es un Doge 1500. Fíjese que también la trompa tenía algún tratamiento. Aquí observamos la parte aerodinámica por sí. Hay una toma de aire para los carburadores. Luego vamos a desarmar, vamos a sacar algún capó para que lo pueda observar. Esta toma dinámica, de pronto, al igual que la de la Sierra XR4, tiene una buena carga hacia la admisión, pero tiene realmente una complejidad aerodinámica. A tal punto que, por ejemplo, a alguno de los autos que hacía Arceg le ponían los circuitos trabados, el carburador vertical que anda mejor en aceleración y usaba la trompa, claro, trabados no había velocidades extremas. En cambio, cuando iban a circuitos muy rápidos, tipo Rafaela, utilizaba carburadores horizontales. ¿Para qué? Para disimular, digamos, este volumen que ofrece una resistencia al avance. Aquí hay un mantenimiento de pronto bastante mejor. Fíjense la parte interna del vehículo. Sigue teniendo ese tipo de cuentavueltas mecánico. Ahí está. Se trataba de colocar el asiento lo más atrás posible. Insisto con esto, ¿eh? Seguían utilizando o empezaron ya a utilizar estas pedaleras abulonadas en el piso. Sobre la derecha, los clásicos relojes que hoy es todo electrónico, realmente. Seguimos por el paseo de esta historia. Y aquí está, recuerdo, un auto que Mario Gairo lo conducía, que el polaco Ersek lo preparaba. Y que además hay algo que era muy importante. Ersek fue uno de los hombres que llegó a hacer el cigüeñal a través de un tocho, todo maquinado. Un trozo de acero, obviamente, de características de perfil circular. Y a través de la fresa, lograba una rigidez tal que le permitía girar en el orden de las 10.000 RPM. Tenía uno solo. Recuerdo que había dos autos en el equipo. Ersek eligió a Mario Gairo en reconocimiento a una capacidad importante del piloto de Pigüe. Este auto, ya prácticamente, es la antesala de lo que fue después los autos de TC2000 de tracción delantera. Seguimos por acá. Un nombre muy importante. No fue con un auto de esta característica, con un 2500. Fue con una que fue Fuego, donde fue campeón Silvio Ultra. Seguimos viendo distintos componentes, todos con una toma de aire. Ah, acá está lo que le decía. Fíjese, en este caso, en este auto que pertenció, que manejó Carlos Croco, fíjese dónde está la toma dinámica. Es decir, en lugar de usar la que estaba saliendo del capot, que genera mucha carga aerodinámica, en los circuitos rápidos ponían un carburador, o mejor dicho, dos carburadores, porque era carburación individual, horizontales, y eso permitía una mejor aspiración en alto régimen y una menor resistencia aerodinámica, porque la toma, en lugar de estar elevada de la trompa, estaba prácticamente a la par y tomaba la corriente de aire. Recuerdo con Osvaldo Antelo, por ejemplo, trabajar, fíjense con esto, variando los largos para buscar la resonancia de admisión y ganar ese par de caballitos que establecen la diferencia en cualquier auto de carrera. Vamos a ver si logramos sacar algún capot para que usted tenga la característica. de un carburador de tiro vertical y otro de tiro horizontal.